hola que tal plebes bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unos tacos de lengua para lo cual vamos a necesitar primero que nada para coser nuestra lengua vamos a necesitar obviamente una lengua voy a usar un trozo de cebolla unas ramitas de apio un pedazo de chile california voy a usar unas 6 pimientas gordas 2 hojitas de laurel 4 ajos medianos y 2 cucharadas de sal aquí tengo ya en mi estufa una olla con agua calentando vamos a poner ahí nuestra lengua así bien lavada nada más así con todo y todo como viene vamos a agregar ahí todas nuestras especies ah el apio el chile y la cebolla vamos a cubregar la sal y aquí vamos a dejar a que ir vamos a ver dos tres horas a veces hasta más y la vamos a dejar vamos a tapar la vamos a soltar que empiece a hervir le vamos a bajar el fuego a medio y ahí la vamos a dejar y vamos a ver cuánto nos dura nosotros vamos a picar cilantro y cebolla para acompañar nuestro saco lo máximo que ponamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a quitarla si ya está muy suavecita, esta ya está, es que ya está. Y ahora vamos con el siguiente paso. Aquí tenemos ya un trozo, le partí un trozo, lo vamos a quitar la piel. La piel hay que quitársela cuando esté caliente, porque después cuando se enfría ya es más difícil. Y ahora la vamos a partir en unos trocitos. Vean como está de suavecita, a mi me duró 3 horas en estar. Y ahora vamos a quitar la piel. Así y ahora vamos con el siguiente paso. Para ya preparar nuestros tacos vamos a usar tortillas, cebolla y cilantro y limón y una salsita. Para ya preparar tus tacos vamos a calentar las tortillas, la podemos calentar así sola. La podemos meter en el caldo de la lengua y ponerla así, para que sea un poco más suave. Le podemos poner un poquito de aceite también, así a nuestro gusto, como la queramos calentar. Así. Vamos a dar la vuelta. Y mismo vamos a poner la otra. Vamos a dar la vuelta. Vamos a poner la que sigue. Así. Así vamos a preparar nuestros tacos. Ya para preparar nuestros tacos le vamos a poner un poco de la carne de nuestra lengua, así a cada tortilla. Ahí se me pegó aquí. Así. Ahí se me pegó aquí. Así. Así. Ahora le vamos a poner un poco de cebolla. Así. Vamos a acomodar este. Cilantro. Le puedes poner un poquito de repollo también si deseas. Así. Y un poquito de limón. Y bien, así queda ya nuestro platillo. Unos ricos tacos de lengua. Espero que te guste. Y bien, así quedan ya nuestros tacos. Espero que te haya gustado. Si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte para que más personas nos vean. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.